Hablando de Pachi López, en la pasada moción de censura a este señor, más conocido como Pachi Nadie, se le escapó directamente el plano oculto que tiene Sánchez y compañía y directamente elevaba a Yolanda Díaz como presidenta segunda del gobierno. Escúchenlo. Señor Tamames, aunque usted no lo sepa, la historia de su aventura y de su atrevimiento terminó ayer por la mañana. Cuando la realidad y cuando el gobierno, con la intervención de su presidente y de la presidenta segunda, le pasaron por encima como una apisonadora. En ese momento, no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Mira, ahí tenemos a Pachi López que, por cierto, se comportó de manera infame en esa moción de censura hablando directamente de la presidenta segunda del gobierno. ¿Esto cómo se puede interpretar, Carlos? Bueno, lo primero yo creo que hay que hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar qué le puede estar ocurriendo en estos momentos a Pachi López. Pachi López, evidentemente, está nervioso. Yo no sé si Tamames cuando le dijo relájese, no va a ser que le dé a usted un infarto. Yo no sé si sabía el contexto. Pero, os lo comento, a lo largo de esta semana ya hemos publicado, por ejemplo, que el mediador, Navarro Tacoronte, el mediador del caso Tito Berni, ha asegurado que Pachi López estuvo en una de las comidas del Ramsés. Entonces, a lo mejor resulta que Pachi López está nervioso, ¿verdad? Y por eso tiene que sobreactuar, porque a lo mejor resulta que en esta manía psicopática que tiene Pedro Sánchez de cortar el cuello a cualquier persona que empieza a generarle problemas, a lo mejor resulta que ha llegado a la conclusión de que Pachi López ya no le beneficia, sino que le puede perjudicar. No lo sé, lo lanzo como hipótesis. Lo de que el mediador lo ha señalado como que estaba en la comida no es una hipótesis. Lo ha señalado. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero sé que lo ha señalado. Ahí a cada uno con sus consecuencias. Entonces, mucho cuidado porque Pachi López yo tengo la sensación de que de tanto intentar hacer méritos, pues hay veces que efectivamente mezcla de su nerviosismo, mezcla de esa necesidad de demostrar cosas, pues va a hipatito. Y va a resultar que confunde una vicepresidenta del gobierno con una presidenta segunda. Pero claro, dentro de la demostración que han hecho de quererla poner en escena, de presentarla, de avalarla, de impulsarla y de ayudarla, el Partido Socialista, una persona que hay que recordar, digo, a las bases del Partido Socialista, que no forma parte de sus filas, sino que sigue siendo miembro del Partido Comunista, pues yo creo que se ha pasado de frenada. Ahora, el gobierno efectivamente y el Partido Socialista está a la desesperada intentando lanzar a Yolanda Díaz. ¿Para qué? Para tener controlados a los de Podemos, presentarlos bajo una única firma y de esa manera absorber el voto en una alianza entre Pedro Sánchez o el Partido Socialista en general y Yolanda Díaz, que le garantice la gobernabilidad a Pedro Sánchez. Por eso yo, a la gente de Podemos, que no me pueden caer peor, pero por una vez les daría un consejo. Defiendan ustedes su nicho. Uno, porque a los que sí que creemos en una España constitucional, unida, etc., con seguridad, con Estado de Derecho, con seguridad jurídica y demás, con propiedad privada, nos viene muy bien que ustedes estén divididos. Y dos, porque, señores míos, la designó a dedo Pablo Iglesias y ahora se les ha revuelto y en este momento lo va contra ustedes. Hagan algo por una vez que pueda beneficiar a España. Defiendanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!